No te malo, porque aquí os doy nuevas garras que serán para todo el pueblo. En la ciudad de la vida, un salvador, que es Cristo el Señor. Este es el Viral de Peña, hallareis al niño en vuestra mañana, acostado en un pesebre. El Viral de Peña, hallareis al niño en vuestra mañana. El Viral de Peña, hallareis al niño en vuestra mañana.